¿Ya puedes compartir tu pantalla? ¿Hacemos la prueba? Lo tengo y tú me dices si ya se ve. Ya se ve, ya se ve. Muy bien. Ahí está, ahí está ya completa la página. Entonces voy a empezar a dejar ingresar a la gente. Sí. Para que vayamos empezando. Muy buenas noches a todas y a todos. Con el gusto de recibirlos nuevamente en esta sesión del curso de actualización para guías de turistas. A nombre del arqueólogo Hugo Huerta, Alejandro Meraz les saluda. Les da las gracias por estar conectados. Y el día de hoy quiero darle la bienvenida con muchísimo gusto al maestro Eric Chiquito Cortés, quien nos va a dar el tema de iconografía de la muerte. El maestro Eric es licenciado en arqueología por la Universidad Veracruzana en 2011. Maestro en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2017. Realizó una estancia de investigación en la Magister de Estéticas Americanas del Instituto de Estéticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile en 2015. Ha dirigido tres salvamentos arqueológicos en el estado de Puebla, los cuales han sido aprobados por el Consejo Nacional de Arqueología del Instituto de Antropología en los municipios de Ixtamax, Itlán, Huejotzingo y Oriental. Las principales líneas de investigación del maestro Eric son la historia del arte, la vida cotidiana en la Nueva España en el siglo XVI y la iconografía. Bueno, sin más, nuevamente le doy la bienvenida al maestro Eric con muchísimo gusto y pues le cedo la palabra para que comencemos con su conferencia. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti, querido Ale. Muchas, muchas gracias por la invitación. Le comentaba a Alejandro que por cuestiones de conectividad no tengo red en el módem, entonces estoy conectándome a los datos del móvil, por lo cual me voy a disculpar, pero bueno, desactivaré mi cámara, pero estaré presente en la plática. Vale, el partillo, bueno, voy a dar un poco de paso para, perdón, sin que me pasa, ahí está. No se trabe tanto, de que no se vaya a parar y bueno, también un poco para poder acelerar la plática. Trataré de ser puntual, breve, no con la intención de que se puedan hacer un poco también más de reflexiones al final, en caso de ser posible, o también, perdón, pues que ustedes puedan llevar a cabo la solicitud o la pedida de Calaverita o de Halloween en estas fechas. En esta ocasión voy a exponerles un tema referente a cómo es que la muerte ha impactado o ha constituido especialmente en el imaginario mexicano y con un principal énfasis en las condiciones prehispánicas, a lo cual el título lleva a dónde están los que ya no tienen cuerpo. La muerte en el imaginario mexicano y su influencia prehispánica. Esta primera oración que podemos precisar dentro de nuestra exposición se vincula a estas palabras, estos alientos que se hacían, sobre todo de los ancianos hacia los jóvenes, llamar las palabras de los ancianos, y que están justamente vinculados a ser, entre otros casos, entre otros casos, reflectivos, referentes a fenómenos de la vida, y entre ellos, por supuesto, el fenómeno o el concepto de la muerte. La pregunta tal vez inicial, con la que debemos arrancar el concepto, es qué representa la muerte y el día de muertos para los mexicanos. Y esto se va a establecer principalmente a constituir un poco, a reflexionar sobre cómo ha sido este devenir histórico de manera muy, muy general, muy breve. No vamos a profundizar tanto en esos conceptos, toda vez que son términos que, por supuesto, hay especialistas de siglo XX, XXI, XIX, periodo novohispano, ¿verdad? Pero que sí me atrevo a comentar en relación a poder establecer este devenir, y lo vamos a hacer, digamos, que del tiempo presente a la antigüedad, a lo más pretérito de nuestro pasado en el discurso político mexicano. Bien, sin duda es importante precisar cómo es que este concepto de la muerte, y el concepto de los días de muertos, y los altares, y lo que implica justamente esta concepción del antónimo de la vida, pero no por ser antónimo es totalmente ajeno, sino es parte mismo de ese producto, es la muerte. Podemos ver en muchos puntos, sobre todo del occidente mexicano hacia el sur, sureste, cómo es que esta actividad de carácter religiosa inicialmente ha tenido un impacto significativo en políticas, por ejemplo, en políticas de carácter turístico, en políticas de carácter cultural, en donde, sin duda, la proyección de estos elementos de los altares, o las ofrendas, o el culto a los ancestros, o el vínculo con el pasado, a partir de rendirle tributo, y lo entre comillo, ¿verdad? Para rendir este tributo a los ancestros, pues bueno, va a tener una particularidad, singularidad mexicana. ¿Qué pasa en el México contemporáneo? Sin duda, es común observar que en estas fechas o en vísperas de estas, seguramente desde la semana pasada ustedes pudieron ver cómo los mercados se van llenando de color, de papel picado, de aromas como frutos, el caso específico tal vez de la mandarina, ¿verdad? O de texturas, como pueden ser estas calabritas de azúcar, de chocolate, que nos hablan específicamente de lo que se ha convertido en el México contemporáneo, la festividad del Día de Muertos y el concepto que va vinculado sobre la muerte. ¿Cómo se va entendiendo? Como les comentaba hace un momento, el ejercicio del altar y el Día de Muertos, ¿verdad? Tiene un concepto fuertemente vinculado a una institucionalización. Aquí, por ejemplo, podemos ver el caso de la presentación de hace unos días, aquí en el estado, en el del que yo soy oriundo, de estos grandes altares en Guaquichula que son extraordinarios, que entre hoy y mañana tienen un gran número de visitas y que están vinculados justamente a esta concepción de cómo un culto o una actividad religiosa y de cierta manera de tintes campesinos, ¿verdad? O no tan cercanos a las actividades de ciudad, pues se ha institucionalizado. Tanto así que, bueno, podemos observar en distintas escuelas, en distintos espacios de carácter público, como pueden ser dependencias y, por supuesto, las mismas escuelas o universidades, ¿cómo es que esto se va apropiando? Y pongo este altar del lado izquierdo de la Facultad de Ontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, debido principalmente a que, bueno, tuve el gusto de poder habitar la ciudad de Monterrey hace unos años, casi una década, y, bueno, tenía mucho contacto con gente muy joven y con gente no tanto, un poco mayor, y se extrañaban un poco, reflexionaban mucho sobre cómo es que ellos, pues realmente no se les, a la gente mayor, pues no era algo tan cercano, tan necesario y tan vinculado esta idea de colocar ofrendas, sino era justamente a partir de la institucionalización de estos ejercicios, en el que, bueno, pues ya era común ver ofrendas, por ejemplo, en Monterrey, en las escuelas, en oficinas, en algunas tiendas departamentales, que más que tal vez entender un concepto religioso y de entendimiento del ancestro, se está más bien asumiendo como una actividad institucional muy, muy marcada, sobre todo por los estados, por la federación, por supuesto, y por los ayuntamientos. Es decir, hay toda una condición institucional que está buscando proyectar este elemento a partir de la idea de un concepto de identidad. La muerte y el culto a la muerte, específicamente a los ancestros, se establece principalmente como un elemento de la identidad. Ok, bueno, hay toda una serie de condiciones, sin duda, estas proyecciones sobre la particularidad del Día de los Muertos, ¿verdad?, ha tenido tan impacto que, bueno, dentro de las estructuras políticas y de mercadotecnia también, han tenido un impacto bastante significativo. Estoy hablando, por ejemplo, de dos películas de últimos tiempos que han tenido un impacto significativo en la manera en que se entiende y que se conceptualiza el concepto del Día de Muertos y la muerte en sí misma. Le comentaba hace un momento a Alejandro que me ha tocado ser en estas fechas juez y jurado de ofrendas en diferentes contextos escolares y me ha sorprendido mucho cómo es que la explicación que dan muchos niños, por ejemplo, y niñas respecto al concepto de la muerte y el colocar una ofrenda se basa mucho en lo que vieron en la película de Coco, ¿no? Es decir, el camino es el puente de Cempasúchil, así como vieron en Coco, y la gente que no le colocan la foto no es bien recibida hacia las ofrendas, no les permiten venir a las ofrendas. Y esto me parece interesante, toda vez que, bueno, al ser una actividad cultural y un ejercicio social, pues obviamente las modificaciones y las reinterpretaciones que se hagan de eso, pues bueno, van a tener repercusiones a futuro. Y es interesante ver cómo estas producciones que de origen no son propiamente mexicanas reinterpretan o asumen una interpretación sobre un fenómeno cultural, como es el caso del Día de los Muertos, y por supuesto, la percepción misma de la muerte. Esto no es azaroso, ¿cierto? Este interés por las grandes productoras, como es el caso de Disney, o en el caso también de otras como Universal, en el caso del Agente 007, ¿verdad? Han sido al inverso el impacto, por ejemplo, de esta película que tuvo a partir del desfile de las caladeras, que creo que este sábado fue una jornada más de estas actividades anuales, y que, bueno, tienen su origen un año después justamente de la presentación de esta película de Spectre, de la gente británico, ¿verdad? Pero que, repito, si bien se instaura a partir de una película, el desfile, la película se basa, a su vez, de lo que ellos interpretan o han interpretado del concepto de Día de los Muertos, que eso es algo que vamos a ver constantemente, sobre todo en el siglo XX, es decir, llegamos a este punto, no de manera azarosa, sino a partir de un proceso mucho más complejo en el que se van uniendo cosas que las sociedades aceptan por algún tiempo, otras las van rechazando, otras permanecen y otras definitivamente se van quedando en el olvido. Yo estoy seguro que el desfile de las calaveras va a durar o va a permanecer muchísimo tiempo a razón justamente de lo que se está asumiendo e interpretando del Día de Muertos como un elemento institucional, como un elemento turístico, y esos dos elementos institucional turístico, entendiéndolo como un concepto de unidad de la mexicanidad. Esto está fuerte vinculado, es decir, todo este boom que vimos en la primera o segunda década del 2000 es justamente a partir de estos nombramientos que muchas, o que seguramente ustedes reconocen mucho y que instaura mucho la UNESCO a partir de lo que establece como, por ejemplo, patrimonio inmaterial, patrimonio inmaterial, es decir, toda una serie de conceptos, de nociones, de ideas que se institucionalizan y que eso genera muchas veces una reestructuración del concepto mismo, más como una mercancía, como un concepto que se puede turistificar y en esa turistificación se establecen condiciones vinculadas principalmente a la obtención de recursos. Podemos reflexionarlo con los polos mágicos, podemos reflexionarlo con muchos otros conceptos o las maravillas del mundo moderno, que van encaminados principalmente a ese fomento que de trasfondo tiene un concepto más económico. Y que, repito, como en el caso de México, pues bueno, generó precisamente un boom respecto al concepto de los muertos, entendido ahora ya como una posibilidad turística y económica. Pero bueno, esto no fue, repito, de manera zarosa. Esto tiene un antecedente. Y lo vamos a ir viendo cómo es que se va instaurando y cómo se va construyendo. El siglo XX definitivamente es el gran propulsor y proyector a partir de un proyecto de Estado-Nación, ¿verdad?, producto de la post-revolución, que va a buscar o establecer cuáles son los elementos que definen al mexicano. Lo platicábamos hace, bueno, en la última sesión que yo tuve la posibilidad de estar con ustedes, hablar un poco de cómo es que se instaura o cómo es que se construye las identidades. Y en este caso, una de las particularidades es justamente el concepto de la muerte. Pongo esto, pongo esto, estas láminas que seguramente muchos de nosotros utilizamos en las escuelas, ¿verdad?, como información de primera mano antes de que existiera el Internet o el boom del Internet, ¿verdad? En donde seguramente en algún momento, en alguna clase, en alguna sesión, desde el kinder prácticamente hasta la prepa, se buscaba entender o reflexionar o profundizar sobre el concepto de la muerte y que los alumnos colocaran, explicaran y en la medida de lo posible reflexionaran sobre cómo es que la muerte y el proceso mismo de ofrendar a los muertos se instauraba en un orden más social. Es decir, las escuelas como grandes fomentadoras de este elemento cultural que de primera instancia no estaba tan arraigado a una condición tan transversal, ¿verdad? Es decir, para toda la sociedad, sino a ciertos sectores por algún determinado tiempo, pero que ahora tiene un proyecto, una predicción muchísimo, muchísimo más amplia. Es decir, una actividad que en el siglo XX, o gran parte del siglo XX, tendrá un principal énfasis o una principal proyección en comunidades alejadas a las grandes urbes o comunidades muy tradicionales arraigadas, con una actividad campesina muy, muy fuerte, porque al final de cuentas el día de muertos tiene una condición sidual de una tradición religiosa cristiana de recordar a los ancestros, pero también de una condición agraria de finalizar el proceso de cosecha, ¿cierto? Seguramente ustedes, dependiendo de la comunidad o en el estado en el que nos encontremos, regularmente los elementos que identifican al día de muertos está fuertemente vinculado a zonas que no están necesariamente en la ciudad o que fueron absorbidas mucho tiempo después. Es decir, en el siglo XX, el día de muertos y la actividad de reflexionar sobre los ancestros está más fuertemente vinculado a zonas campesinas o zonas indígenas más que en ciudades. De hecho, recuerdo mucho algo que me comentaba mi abuela respecto a que cuando ella era joven le comentaban mucho, bueno, muchos sacerdotes estaban en contra de la colocación de estos altares que pensaban o asumían que era un tipo de religiosidad cristiana mal encaminada, ¿no? Y muchos, 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 sobre todo en el 70, 50, que no estaban tan a favor de esto. Pero repito, es gracias a la institucionalización que se dará a partir de los 70, los 80, pues bueno, este concepto, este concepto terminará completamente. Sin duda, la cultura de la segunda mitad del siglo XX va a establecer un fuerte vínculo sobre el concepto de la muerte como un elemento de mexicanidad a partir de diferentes recursos. Y es el cine uno de estos grandes elementos. Tal vez la obra cinematográfica más importante de la segunda mitad del siglo XX en México y que además tiene en su tema principal el concepto de la muerte, pues bueno, representa justamente esta necesidad también tanto del Estado como de todos los instrumentos, herramientas que representa la construcción de la identidad como será justamente el cine en esta película extraordinaria protagonizada por Ignacio López Tarso y que bueno, prácticamente nos habla de esta resignificación del concepto de la muerte, del concepto mismo o la significación misma de la muerte a partir de la interacción con la vida y de lo efímero que es. Esto no va a ser fortuito, definitivamente vamos a ver cómo en el siglo XX se van a establecer los cimientos de lo que ahora o actualmente entendemos como parte de los conceptos fundamentales de la festividad de muertos y de cierta manera el concepto pícaro de la muerte. Aquí podemos observar un detalle de la pintura Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, pintada por Diego Rivera, en donde el eje de la pintura es justamente esta entidad descarnada, verdad, muy bien vestida, con un gran sombrero con plumas, el cual está sujetando de la mano a un Diego niño o puberto, verdad, el cual a su vez está siendo sujetado por Frida y a un lado el creador de este personaje que Diego reconformará a partir de la Catrina, pero que en esencia no llevaba ese nombre y te veremos más adelante, que es justamente José Guadalupe Posadas. Aquí es interesante ver cómo es que justamente estos cuatro personajes constituyen lo que actualmente o gran parte del imaginario respecto al Día de Muertos y la muerte dentro del concepto mexicano contemporáneo. Frida apenas tuve la oportunidad de asistir a uno de estos espacios en Atlixco que hicieron una, en Atlixco en Puebla, hicieron una especie de villa con grandes calaveras, las cuales, bueno, están en diferentes contextos, disfrazadas o vestidas, ataviadas, perdón, de diferente manera, y la más importante o la que la gente busca fotografiarse más es una que está regando un campo de Cempasúchil y el cual el autor la nombró la Catrina Frida. Entonces, esto es algo muy, muy constante, seguramente los pintacaritas que vemos en las zonas, en el centro, en las zonas donde se están llevando a cabo las verbenas populares asociadas justamente a las actividades de Día de Muertos, pues bueno, están fuertemente vinculadas al concepto de estos cuatro personajes, uno ficticio y los otros, pues bueno, que construyen y que establecen estas condiciones de la mexicanidad de la segunda mitad del siglo XX y, por supuesto, del siglo XX. Todo esto también proyectado, recuerden que vamos, ahora sí que de atrás, de adelante para atrás, ¿verdad? Todo esto precisamente en la exaltación que tendrá la imagen de México en el extranjero a partir de la obra de Serguéi Enstein sobre México, el famoso largometraje Que Viva México, donde uno de sus grandes intereses de Serguéi es justamente grabar o documentar la festividad de Muertos y el impacto de Serguéi es tanto que muchos directores de cine de la llamada era de la época de oro del cine mexicano van a establecer gran parte de su influencia en escenas, en tomas, en conceptos a partir de la obra de Serguéi. Serguéi, si bien busca en su filmación, perdón, proyectar la ciudad contemporánea, el México de la urbe, la gran aceptación y para muchos críticos de arte, el gran acierto que va a tener un impacto muy fuerte en el cine de los 40 y de los 50, es justamente exaltar la vida campesina y entre otras tantas, el culto y la actividad misma del Día de Muertos. Recordemos que gran parte del éxito del cine de oro mexicano establece narrativas del campo en contra de la ciudad, los buenos sentimientos de los campesinos en contra de las actividades citadinas, ¿verdad? Y bueno, podemos hacer todo un... profundizar sobre ese tema, pero repito, no soy especialista en ese tema. Y bueno, tampoco es el fin de esta... Pero todo esto ya está recapitulado en todo este proyecto que implicó los murales y el sentido de identidad del pensamiento post-revolucionario, repito, Diego Rivera, uno de estos grandes promotores de estas tradiciones de origen campesino muchas veces, ¿verdad? O de sentido popular, que es el concepto de las festividades de muertos, que están, por ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública, pintados hacia principios de la década de los 20, ¿vale? Aquí podemos observar la verbena del lado izquierdo, ¿no? Que Serguéi seguramente estará influenciado de estos trabajos realizados por Rivera, Rivera y escondido entre la multitud, ¿no? De cráneos, calaveras, huesos cruzados, una concepción de festividad en la ciudad en contra de la solemnidad y del concepto de duelo que establecen en las comunidades indígenas, como el caso de la purépecha, que es la que representa muy detalladamente en donde es la luz y los aromas, los contenidos y los conceptos principalmente de la espiritualidad, ¿no? Y de la evocación del pasado, que eso a mí me parece muy, muy atinado y muy bien desarrollado por Rivera. En este sentido, yéndonos a principios, ¿verdad? Del siglo XX, la figura, sin duda, más importante de esta construcción referente a lo que ahora entendemos como las Catrinas, es justamente José Guadalupe Posadas, que acompañando la imagen tan icónica que nosotros reconocemos, genera un pequeño texto que nos evoca a un concepto muy, muy antiguo, como es un concepto romano, un romano ya cristiano, que es el concepto del memento mori, ¿no? Recuerda que vas a morir, no importa las glorias, no importa los éxitos, no importa los lujos, todos terminamos siendo, o todos vamos a morir. Entonces, en este concepto de un memento mori, ¿verdad? De los cuales también se desprenden las calaveras, las famosas calaveritas literarias, pues bueno, Posadas escribe lo siguiente, La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, Huera, Morena, Vieca o Pobre, toda la gente acaba siendo calavera. En el resultado, justamente, de este texto, observamos tal vez una de las imágenes más icónicas del concepto de la muerte, ¿verdad? De esta muerte que es burlesca, que es justamente la calavera garbancera, ¿no? Un concepto que, bueno, que me imagino que tendremos un poquito más claro, solamente mencionar que el concepto de la calavera garbancera está asociado principalmente a estas personas regularmente indígenas o campesinos que se dedicaban a vender semillas, como el garbanzo, ¿verdad? Y que, bueno, muchas veces se asumían de un rol distinto al que no les pertenecía o jugaban mucho en el rol de las apariencias y la reflexión que hace Posadas, justamente que, sin importar el estatus o el color de piel al cual cada uno de nosotros tengamos, pues bueno, no hay mayor blanqueamiento, ¿no? que justamente el exponernos a los huesos. Todos vamos a terminar siendo blancos porque ese es el color de los huesos. Y este, repito, es un concepto que podemos registrar y documentar sin ningún problema prácticamente posterior al siglo, perdón, entre el siglo IV y siglo V en el Imperio Romano a través del concepto del memento mori y que el catolicismo principalmente, bueno, cristianismo, porque también los protestantes lo utilizarán, será una constante y un pensamiento muy desarrollado que, bueno, vamos a profundizar o comentar un poquito más adelante. Entonces, en un texto podemos entonces observar cómo es que hacia el siglo XX la condición de la muerte y la colocación o la ponderación del Día de Muertos va a estar fuertemente vinculado a un concepto mayoritariamente institucionalizado, un culto o una actividad de un orden, pues, si bien no, este, no oculto, pero sí llevado a cabo por algunos grupos mayoritariamente de orden campesino en este momento o fuera de las periferias que después se incorporará como parte de una actividad más que religiosa, una actividad institucional, ¿vale? Bien, y para ello vamos a observar qué pasa previo a esta consideración de lo que será justamente el siglo... hacia finales del siglo XIX vamos a observar justamente que hay toda una serie de actividades asociadas al concepto de la muerte, perdón, al vínculo del Día de Muertos, pero sí en un plano totalmente religioso. Aquí sí hay un fuerte arraigo al concepto cristiano, recordemos que si bien el Estado se declara laico a partir de las leyes de reforma o posterior al segundo imperio, gran parte de la población mexicana sigue asumiéndose o sigue dentro del culto cristiano y este ejercicio de culto pues va a permitir justamente que una de las festividades que mayor se marcan en el calendario es justamente el 1 y 2 de noviembre entendido como la fiesta de todos los santos para el primero y el día de muertos establecido para el 2 de noviembre. Pero si nosotros podemos observar dentro de la imagen que esto es una parte importante, parte del periódico El Mundo, el trabajo de Iriarte y el trabajo también de Izaguirre reflejan o proyectan un poco cómo es que se vivía estos días que estaban cargados de festividad pero también de soledad. Podemos observar por ejemplo el tranvía jalada por mulas, ¿verdad? Cómo va repleta de gente con cruces y flores que van a los panteones regularmente ubicados a las afueras de la ciudad pero que bueno ahora definitivamente ya muchas de ellas están dentro muchas veces hasta de zonas céntricas, ¿verdad? La compra de altares, la reproducción de altares que vemos en la parte inferior no sé si podemos verla y por supuesto las festividades comilonas que hacían los panteones y esto es importante porque para mucha gente en el siglo XIX en Nigromante por ejemplo entre uno de ellos les resultaba incómodo ver cómo es que una fiesta que supuestamente o una fecha perdón que supuestamente tendría como fin la conmemoración de los muertos realmente era una fiesta de los vivos y entre ellos uno de los grandes elementos que inquietaba y que molestaba a gran parte de la sociedad es que mencionaban que eran los indígenas y los campesinos los que se emborrachaban dentro de los panteones ¿no? otra vez quitándole este concepto que en ese momento se entendía como un momento de reflexión de sacralidad y un momento repito que está vinculado al concepto que mencionamos hace un momento del memento la idea de recordar a los ancestros o la idea de recordar a los que ya se fueron está principalmente enfocado según la tradición cristiana a entender que la vida no es más que un concepto efímero una idea que se tendrá que ir en algún momento y por tanto ¿verdad? se tiene que buscar en todo momento buscar que lo que uno hace la vida tenga una buena repercusión en la eternidad que es justamente la muerte la puerta a ella en el arte por ejemplo vamos a observar que la muerte va a tener una connotación principalmente de solemnidad de tristeza en comparación por ejemplo a las festividades o a las conmemoraciones del día de muertos en esta bellísima obra de José María Jara que a mí me parece extraordinaria podemos observar la condición misma de la solemnidad de la muerte ¿no? la única que está de pie es la viuda con justamente esta candela que que funciona justamente para para velar al difunto del cual solamente podemos observar sus pies ¿verdad? en una caja que está prácticamente muy ajustada pero que nos manifiesta justamente esta condición de la muerte como un espacio sí de duelo de dolor de oscuridad pero que tendrá un fin luminoso tras justamente de establecer a partir del concepto religioso que se ve en la imagen en la parte trasera el concepto justamente de la vida eterna esta pintura de Luis Monroy pintada en la década de los 70s en el siglo 19 también establece como la muerte es un tema constantemente que asedia a los artistas del periodo decimonónico y en el que se establecen por ejemplo la dureza de la muerte y la vida es decir que al momento en que una madre muere y deja huérfanos a sus hijos establece una condición de mucha dureza o de un porvenir poco alentador justamente para esos huérfanos que establecen este vínculo con su madre a partir de la colocación de flores y una cruz improvisada que se sujeta con unas rocas como si nos estuviera dando a entender que esa fragilidad de la flor entendiendo como la vida se puede pudrir tan fácil y tan rápido y la poca estabilidad de la cruz por tanto de la vida que se establece en esa analogía la angustia con la que se representa a los huérfanos a mí me parece extraordinaria y que habla un poco de este dolo y de esta tristeza y de este concepto repito de este concepto que hemos venido comentando sobre el memento mori que sin duda se establece muy bien en esta obra de Tomás Mondragón del 56 del siglo XIX en donde se hace justamente una alegoría a la muerte este es el espejo que nunca que no engaña dice la leyenda y establece que justamente a partir podremos estar muy bien perfumados que de hecho aquí hay unos perfumitos en la parte de atrás peines está muy bien peinados enjollados con la mejor ropa verdad y hasta un poquito regordetes vean un poquito la mano pero al final de cuentas verdad es la muerte y el concepto mismo de la intransi bueno de la poca estabilidad de la vida lo que lleva justamente a saber que todos terminaremos siendo calaveras y a su vez nuestra piel nuestra carne nuestros órganos terminará llena de gusanos si podemos observar en la parte superior vemos una es una especie de aura que se abre verdad y que como las manos divinas las manos de dios que cortan justamente tienen en una mano unas tijeras y de la otra un hilo que nos recuerda un poco a estas parcas romanas o estas moiras griegas quienes de cierta manera eran estas seres míticas que determinaban la vida de los seres humanos verdad y que aquí justamente nos habla de la fragilidad del ser a partir de que la vida es como un hilo que se puede cortar sin ningún problema y justamente que dios en este caso es quien determina cuando se lleva a cabo este ejercicio o el concepto mismo de la muerte pero que la muerte es algo inminente es algo que está en la humanidad y que terminaremos todos sin excepción alguna sin ropa alejados de todos nuestros atavíos de todas nuestras de todas nuestras banalidades y que solamente será justamente la tierra la carne y los gusanos los que terminarán devorándonos en este sentido podemos observar cómo es que la arquitectura en el siglo XIX pues bueno va a tener un impacto significativo la muerte tendrá tal trascendencia durante el siglo XIX que veremos ejemplos de arquitectura funeraria extraordinaria aquí solo pongo un ejemplo de muchos tantos que se encuentra ubicado en el panteón de San Fernando en la ciudad de México verdad y donde bueno es el mausoleo de Juárez en donde además de esta escultura extraordinaria que observamos en la que la patria llora la muerte de uno de sus hijos más pues más queridos dentro del discurso nacionalista del siglo XIX o de la segunda mitad del siglo XIX vemos como hay todo un aparato arquitectónico que busca proyectar la importancia de la muerte y esto es algo muy importante porque el concepto mismo de generar espacios funerarios e invertir ¿no? invertir en tiempo invertir dinero invertir en un espacio para poder construir estas grandes obras arquitectónicas pues bueno nos habla de la relevancia y el papel que tiene la muerte dentro del concepto social de los mexicanos en el siglo XIX podríamos hacer hasta una analogía actualmente con respecto al poder y el concepto de la riqueza un poco con estas narcotumbas ¿no? estos narcomausoleos en muchas ciudades en donde pues a veces parecen más casas que otra cosa ¿no? y que están vinculadas a establecer una jerarquía de poder dentro del grupo al que estuvo inserto el personaje o enterrado en ese espacio y que bueno que en el siglo XIX pues bueno establece una condicionante muy similar bien pero es en este mismo momento y en este mismo concepto que observaremos muchos de estos preceptos repito del memento mori a partir de la noción de la la el cuerpo como cárcel del alma que es un una idea que se tiene prácticamente desde desde el siglo XVII con este grabado donde dice infelix ego homo ¿no? soy infeliz y que bueno que tendrá una repercusión particular principalmente en el concepto del ánimas y el concepto de de preocuparse más por el por el concepto del cuerpo por encima perdón por el concepto del alma por encima del cuerpo pero que llegado a México que es la litografía que vemos el lado izquierdo que a mí me parece extraordinaria ¿verdad? las cadáveras las cadáveras borrachas claman por su chiringuito el chiringuito pues es un aguardiente corriente y que muchas veces se daban este tipo de vísperas de día de muertos es decir de una filosófica ¿no? en la cárcel del alma y por tanto se tiene que priorizar la en el caso mexicano se copió esta noción de este juicio final donde la la muerte es contemplativa de que también ella es finita una vez que llegue el juicio final lo vamos a ver más adelante asociado justamente también a los dos cines las ánimas posterior a su muerte ya sea ser devorada por el leviatán para llegar al lugar de las torturas eternas que es el infierno ¿verdad? infierno proveniente del latín que literalmente quiere decir lo que hay debajo y o el espacio donde las ánimas buscan su purificación para poder llegar justamente al cielo que es el purgatorio ¿no? los dos caminos que tienen las ánimas se está entendiendo por entonces que no hay unánima que pueda llegar directo al cielo ¿no? y por fuerza tiene que pasar ya sea por el purgatorio o ir directamente al infierno pero independientemente de esta reflexión que se puede observar en esta litografía que acompaña esto pues bueno nos habla de la idea de justamente de ofrendar a los muertos cuando llegasen en su en su fiesta y recordar que bueno que pueden darles darles sus sus bebidas bien en el caso de la nueva España ya es el siglo XVIII es importante comentar que este texto de las calaveras borrachas va a estar desde finales del siglo XVIII hasta prácticamente la primera mitad del siglo XIX es un concepto del memento mori y aquí va a estar durante el periodo virreinal fuertemente establecido el concepto de la muerte fundamental a partir de la concepción cristiana del calvario es decir la muerte por excelencia dentro del imaginario nuevo hispano va a estar fuertemente establecido a partir de la figura de Jesús ¿verdad? y como su muerte se vuelve en un producto o se entiende y se asume como un producto de vida su muerte trae consigo el perdón del pecado original o el perdón de todos los pecados y por tanto la redención misma de la humanidad a partir de que bueno ya la iglesia después instaurará instaurará este procedimiento de la eucaristía como parte de estos elementos que abonan para poder salvarse de la pena eterna que establece el infierno y que bueno establece en la sangre y en la carne esta antropofagia ritual que es la hostia y el vino como estos recursos de salvación muchas veces podemos observar por ejemplo que dentro de las imágenes del calvario van se va a colocar al pie de la cruz un caño y unos huesos cruzados que establecen justamente el concepto de la mortandad ¿no? pero que también establece un mito principalmente cristiano ortodoxo y medieval en donde se tenía la idea de que justamente es el calvario el lugar donde Adán fue murió o donde estaba enterrado por tanto al escurrir la sangre a los huesos de Adán los pecados previos a él sabían perdón los pecados hasta Adán sabían perdonar por tanto ellos tenían derecho o la posibilidad de llegar al cielo ¿vale? entonces aquí hay todo un concepto de la gran muerte en el sentido de la muerte que salva ¿sí? la muerte que da vida pero que está fuertemente vinculado repito al concepto romano del memento mori aquí podemos ver de los pocos ejemplares que existen de los túmulos funerarios y que para muchos autores establece el antecedente directo de los altares que colocamos en día de muertos ¿verdad? estos túmulos funerarios que igualmente tienen un antecedente romano ¿sí? con la salvedad de que no se colocan los cuerpos aquí el túmulo funerario romano tenía como finalidad que se quemaran los restos que se incineraran ¿verdad? como parte de las actividades funerarias recordemos que el cristianismo por mucho tiempo estuvo en contra de estos ejercicios principalmente porque bueno hay todo un concepto de vida eterna y del juicio final en donde es justamente el cuerpo el que tiene que permanecer y por tanto la cremación implica la imposibilidad de la resurrección por tanto de la vida eterna entonces una vez que la persona había fallecido se colocaba este túmulo para recordarlo para ofrendar un poco hacia ese pasado y bueno así es perdón hacia ese antepasado y bueno muchas veces vamos a observar una iconografía alegórica justamente al concepto de la muerte que está asociado en la parte central si ustedes pueden observar podemos ver a la muerte en este caso en esta escena sentada recostada consciente de que ella es finita toda vez de que los han las trompetas para dar inicio al juicio final que implica el juicio final pues justamente la balance de quien va o quien no va al cielo o al infierno y por tanto el concepto ya de la eternidad la vida eterna va a iniciar una vez que el juicio final haya finalizado por tanto la muerte ya no tiene trabajo literalmente y por tanto está desahuciada desolada porque sabe que ha finalizado su estancia este concepto de reflexionar sobre la muerte lo vamos a ver constantemente en varios perdón se me olvidó comentar hay toda una serie de iconografía también asociado por ejemplo muerto siendo ayudado por alguna entidad en este caso por la inmaculada concepción perdón maestro podrías repetir porque se perdió un poco tu audio ok tú me dices desde donde que regresaste a esta imagen por favor con mucho gusto Ale este me refiero a que bueno hay todo una un archivo todo un proyecto un mecanismo iconográfico vinculado por ejemplo a condiciones de religiosas como es el caso aquí del difunto que en el juego del purgatorio no del infierno del purgatorio es ayudado por la imagen también elementos que se asocian a la persona por ejemplo de su escudo de armas también a el rosario que está también asociado a la famosa torre de marfil que está asociado justamente a estas plegarias que están encaminadas a que la estadía del ánima esté lo menos posible en el purgatorio y pueda llegar de manera más efectiva o más rápida al cielo que esto es algo muy 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 importante si recordamos por ejemplo muchos de estos túmulos muchas de las ofrendas por ejemplo que actualmente se se proyectan son de tres niveles estableciendo el concepto del plano del plano inferior del plano terrenal y del plano bien repito esta concepción de reflexionar sobre la muerte y sobre el concepto de la muerte imparcial de la muerte como un hecho prácticamente sujeto a la vida está fuertemente representado en muchos elementos conventuales como es el caso por ejemplo de esta pintura en Malinalco en el convento de Malinalco en donde justamente un fraile está cuestionando reflexionando e interactuando con la muerte no como un concepto propio de que va a ser llevado por ella sino más bien sino más bien como dentro de las contemplaciones que tenían los frailes para establecer el concepto de humildad era saber que en cualquier momento podían morir la muerte era algo inminente entonces todos estos ejercicios de opulencia o de mentira a partir de ciertas ciertos egos tenían justamente que ser eliminados al cuestionar y a reflexionar que la muerte tarde o temprano los iba a visitar podemos por ejemplo observar esta magnífica pintura ubicada en la ciudad de Puebla en la casa del Deán en donde a partir de los trabajos o estas narrativas de Petrarca de Francesco Petrarca sobre los famosos triunfos estos poemas que son narraciones líricas de sueños que tuvo este filósofo y algunos dicen que también religioso italiano pues bueno va a tener un fundamento importante la muerte sea cual sea la posición de las personas sea cual sea la edad misma de las personas pues es imparcial es fuerte por eso está jalada por dos bueyes aunque camina o trota despacio siempre llegará a un concepto de hecho si ustedes pueden ver el fondo en la villa en el latro de la iglesia funerario entonces la muerte la victoria el triunfo de la muerte arrebata al amor y arrebata muchas veces al triunfo algunos perdón a la a la vida misma y aquí en una analogía igual vinculada al mundo clásico que también será gran parte del pensamiento del siglo 16 estas tres grandes divinidades nuestras parcas romanas que como les comentaba que con su urdimbre van hilando la vida y en un momento determinado determinan cortarla y es en ese momento que la vida de las personas finaliza vale estas ideas sin duda ustedes lo sabrán llega llegan justamente influenciadas principalmente por el arribo de religiosos que hacia 1523 empezando y prácticamente todo el siglo 16 tendrán a la tarea de evangelizar y de darles un cambio espiritual a muchas de las poblaciones indígenas que se asientan justamente en lo que en ese momento se entendía como el territorio mesoamericano o que bueno que ahora asumimos como territorio mesoamericano estos frailes muy fuertes muy fuertemente influenciados de la tradición y del concepto religioso perdón de la tradición medieval pues van a tener establecido el concepto de la muerte fundamentalmente instituidos por por el memento mori el concepto del memento mori y por lo que representó para estos frailes el pasado recién 14 y 15 la peste negra pero antes de ello establecer justamente recuerden que estamos viendo de atrás para adelante que el concepto del mundo cristiano a partir de la religiosidad se va a establecer justamente en un concepto muy marcado de distinción aquí podemos ver una escena del juicio final en donde el escenario principalmente de el más allá y por tanto de la muerte como la provocadora de ese acceso al más allá son tres planos especiales el cielo del cual como les comentaba hace un momento no se no se llegaba de manera directa el purgatorio que que bueno hay hay toda una serie de polémicas referente a cuando a cuando surge el concepto del purgatorio toda vez que no está establecido en estos libros dogmáticos que es la biblia justamente verdad pero que sin duda mucho mucho se establece por ejemplo a partir de reflexiones de lucas en donde bueno tiene que haber un punto intermedio para poder purificar las almas y que como diría mi querido maestro el doctor Antonio Rubial García permitirá también a la iglesia tener un control de un espacio metafísico vale porque el cielo no lo podían controlar el infierno mucho menos ni tampoco tenía del interés pero si el purgatorio y recordemos que gran parte de los malestares de la población protestante que da justamente pie a estas 95 tesis de de Lutero verdad está justamente establecido el concepto del cuestionamiento por ejemplo de el purgatorio y lo que implicó socialmente el concepto mismo como un como un elemento de de corrupción y el otro espacio que ya comentábamos hace un momento el infierno que el infierno sin duda será un recinto que se irá que existirá pues prácticamente desde el surgimiento del cristianismo pero que no será sino prácticamente hacia el siglo 11 12 con estas con las escuelas escolásticas que se empiece que empieza a tener una mayor proyección y vamos a ver dentro del arte medieval como el imaginario del infierno va a tener un impacto tan significativo que muchos autores consideran que la libertad artística y donde se pueden observar las bonanzas o los grandes los grandes desarrollos de los artistas medievales se va a dar en el infierno que es un espacio que no está regulado que era a imaginación bueno tenían que cumplir ciertos cánones pero que tenía cierta libertad porque el autor podía colocar lo que considerara pertinente que no se saliera de la línea mientras que las narrativas religiosas si estaban muy controladas por la iglesia y por tanto pues bueno no podían por ejemplo poner a un Cristo en ciertas condiciones o ciertas posiciones que no estuvieran dentro de una narrativa lógica lógica en el mundo cristiano verdad pero que en el infierno definitivamente les permitía a ellos tener una una mayor libertad referente a lo que se va a representar colocar seres mitológicos de la tradición clásica por ejemplo la gran obra de Dante Alighieri es un claro ejemplo es una obra narrativa ¿no? la divina comedia que nos evoca justamente cómo es que el mundo cristiano se está combinando o está permitiendo el arribo de entidades grecolatinas que se convertirán en demonios y bueno si ustedes observan por ejemplo los accesos de muchos de los de los templos góticos de Francia España algunos alemanes e italianos pues bueno el infierno tendrá una diversidad de formas justamente repito por esta poca restricción que se va a tener referente a estos espacios siempre y cuando se cumpla la normativa de hacer entender que es un espacio de tortura es un espacio de dolor es un espacio por tanto de castigo comentábamos hace un momento la condición precisamente del purgatorio otro de los elementos que van a tener muy presentes los religiosos llegados a la nueva España no hay una no hay una mediación entre estos espacios son espacios muy marcados espacios de castigo espacios de bonanza o espacios de purificación ¿no? que en el mundo mesoamericano muchas veces no está visto de esa manera o prácticamente no está visto en ese en ese sentido para muchos autores el purgatorio tendrá un principal énfasis tras hacia el siglo cator perdón hacia el siglo trece consolidándose hacia el siglo catorce y repito esto a partir de poder controlar o poder tener un cierto sí un cierto control perdón valga la redundancia por un espacio metafísico ¿verdad? ¿por qué? porque es justamente en el purgatorio donde el concepto de las indulgencias será fundamental ¿cuáles son las indulgencias? bueno además de establecer el culto mismo y estar bautizado y tener todos los sacramentos pues bueno apoyar a la iglesia en este caso como institución para disminuir estas condiciones que fue de los de los puntos que Lutero señaló y que bueno prácticamente mucho mucho de eso establecía elementos de corrupción ¿no? para para Lutero y bueno para mucha población en sí ¿por qué? porque mucha gente pagaba en efectivo indulgencias para disminuir los días que uno podía pasar en el purgatorio repito no es que estas escenas que vemos con encadenados en el fuego es que está el infierno sino es un espacio de purificación para poder acceder de manera directa al cielo y que permitía esto que si bien la iglesia no podía establecer quién entraba o no al cielo si podía definir cuánto tiempo la gente podía estar en este espacio para ingresar justamente al cielo y esto es muy muy interesante habrá toda una serie de de elementos asociados el escapulario tal vez sea uno de estos conceptos estos elementos que más sobresalgan de esta noción y que bueno nos está hablando justamente del concepto de la muerte la muerte en el mundo cristiano del mundo en el que los frailes llegaron es una muerte sí entendida como un juicio el cual dependiendo la voluntad dependiendo el comportamiento y por supuesto la manera en que se vivió depende la zona o el espacio que le tocará vivir esto es en un concepto completamente religioso y gran parte del pensamiento también que tendrán estos frailes llegados bueno no solo los frailes sino gran parte de la población europea pues no tenía mucho que había pasado lo que implicó la peste negra y el concepto de las danzas macabras aquí podemos observar este trabajo de Marchand donde la muerte de manera burlesca y en tono completamente satírico baila con los con toda la población que bueno no está tan gustosa de bailar con ellos ¿no? y que nos habla repito de de la fragilidad y de la mortandad que representó para la Europa del siglo 13 14 perdón 14 y 15 la noción de la peste bubónica aquí podemos observar justamente cómo es que reinas reyes papas grandes comerciantes mendigos frailes y hasta niños están sujetos justamente a la muerte la muerte les recuerda su fragilidad les recuerda que más allá de los logros que puedan establecerse en la vida ¿verdad? o las hazañas que hayan podido conseguir pues para ella no les importa y todos terminarán teniendo este desenlace final otra vez esta concepción romana cristiana que vimos que comentamos hace un momento sobre el memento mori aquí las calaveras o las sí literalmente las calaveras y la muerte se burlan de la vida y buscan acompañantes justamente para esta para poder hacer recorrido hacia el lugar especialmente religioso del cielo el infierno el purgatorio pero que bueno no tenía ningún empacho la muerte en poder seleccionar a quien quisiera para llevársela al lugar de los muertos esto repito de las danzas macabras una sátira de la muerte que se burla de la vida y de la gente que en general se asumía prácticamente como invencible pues bueno esto es prácticamente una condición muy 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 marcada referente a este concepto que hemos mencionado y que está prácticamente hasta el que sigue latente con estas calaveritas literarias literarias que es el memento mori recuerda que vas a morir muy bien bueno me fui un poquito rápido para ahorita dar paso a la parte prehispánica me gustaría no sé Alejandro si se pueda que hagamos el primer corte en esta en este momento y si tienen alguna duda o pregunta pues podamos llevarla claro que sí Erick muchísimas gracias es fascinante esta visión que nos has dado desde la actualidad hasta los inicios de de la época virreinal bueno en este caso el siglo XV con lo que son las danzas macabras yo estoy muy complacido de ver muchas imágenes que en mi vida había conocido vamos a abrir la ronda de preguntas por si alguien quiere formularle alguna duda al maestro Erick este es el momento por favor bueno Erick a mí me gustaría preguntarte bueno hacerte mis comentarios esto que mencionabas cuando tu abuelita te te contó acerca de lo que son los altares como los sacerdotes lo lo prohibían de alguna manera por considerarlo ajeno a la a la institución católica a toda la la liturgia católica a mí en lo personal también me tocó también me me tocó esa esa formación de hecho yo por esa razón crecí sin la tradición de de los altares porque mis tías que ya eran grandes eran bueno ellas nacieron a principios del siglo XX yo crecí fui educado por ellas y ellas me inculcaron estas estas ideas ahora que lo que lo estás mencionando es que yo vengo a comprender esta esta situación entonces en ese sentido te agradezco esta esta luz que vienes a dar y bueno a mí me me agradó mucho esta visión que hiciste desde la actualidad hacia atrás porque se pueden ir viendo varios elementos que se van incorporando a lo que es la la cultura en términos de las de la representación iconográfica comenzaste hablando de lo que es la la cultura popular en términos de todos estos elementos que se aprecian en por ejemplo películas películas elaboradas fuera de lo que es el territorio mexicano como espectro como como coco pero que sin embargo estos elementos se han ido incorporando de alguna manera a los altares y a la manera de a la forma de representar estas festividades consideras que conforme pase el tiempo esto ya va a ser una una costumbre una tradición como lo lo consideras tú esta incorporación de nuevos elementos a la festividad del día de muertos muchas gracias Alex te agradezco las las porras y bueno la pregunta es más que interesante y bien compleja de responder sobre todo porque bueno hay una idea de mecanismos culturales en donde creemos que algo que se ha hecho por mucho tiempo tiene que conservarse de la misma manera porque si no pierde el sentido ¿no? sin embargo nos nos damos cuenta muchas veces cuando nos adentramos a los estudios sociales que las justamente las sociedades van encauzando en necesidades que consideren pertinentes incorporar o descartar ciertos elementos ¿no? yo creo que estaremos muy estará muy pronto decir que tal vez Coco sea el referente pero yo creo que si habrá por ejemplo en el caso repito del concepto el de Chile de las calaveras yo creo que si va a tener un impacto importante porque bueno lo vi el sábado por la TV y me asombró la cantidad de personas que hay ¿no? y que no solamente se está quedando en la Ciudad de México sino se están replicando en otros estados ¿no? como parte de esta parte de este folclor instaurado recientemente y que está buscando justamente establecer un discurso de identidad y un concepto de unidad yo creo no estoy tan seguro decir si está bien o está mal es parte de los procesos sociales ¿no? como podemos como pudimos ver o sea prácticamente ya ninguno de nosotros en las bueno no ninguno de nosotros pero difícilmente reflexionamos el memento mori en el día de los muertos y más bien es una condición festiva totalmente ¿no? y esto nos está hablando de que hay hay ideas que no no tienen una vigencia no porque estén equivocadas sino porque la sociedad no se identifica ¿no? tal vez por ejemplo si el COVID hubiese sido un poco más fuerte en en el en el tratamiento funera mortorio recordemos que la peste negra tenía una efectividad del 80% o sea solo había un 20% de poder te salvar contra el COVID que tenía un 10 a un 20% en los puntos más altos y después de las vacunas pues prácticamente disminuyó a un 3 o 4% pues terminó por ser un momento de tensión pero que bajó inmediatamente ¿no? pero que si hubiese sido de un impacto mucho más devastador definitivamente estos muertos estarían en la conciencia misma de decir que todo es efímero ¿no? y referente a lo que se constituye por ejemplo de estas películas de Disney o bueno de la industria cinematográfica norteamericana creo que sí es importante establecer que al estar encaminadas a los niños ¿verdad? muchas veces esta condición tiene un impacto muy importante en ellos ¿no? muy significativa porque es una manera lúdica de entender tal vez algo muy difícil que es la muerte ¿no? entonces yo creo que dentro de una narrativa de mucho o poco tiempo yo creo que sí tendrá un impacto en la manera en que hasta vamos a colocar y entender las ofrendas ¿no? o sea yo entendía un camino por ejemplo cuando se pone el famoso camino de Cempasúchil pues yo lo entendía como que los muertos venían directo del panteón y llegaban ¿no? mi sobrino que tiene 10 años y que le tocó hace 3, 4 ver Coco ¿no? entiende que es un puente porque así lo vio en la película son caminos al final de cuentas ¿no? pero son conceptos completamente distintos y que establecen una narrativa que una o dos generaciones si tiene el impacto pues seguramente se asumirá como parte de de lo de las andanzas de los muertos por ejemplo ¿no? de lo que implica también dependerá mucho cómo es que el el Estado mexicano quiera quiera entender el Día de Muertos en unos 20 años ¿no? va a depender mucho también del Estado mexicano cómo lo vaya construyendo porque como pudimos ver después de la segunda mitad del siglo XX prácticamente quien pone la pauta de cómo hacerlo es justamente el Estado a partir de las escuelas y las instituciones que la conforman ¿no? entonces te tocó por ejemplo a ti querido Ale que tus tías se alejaran de ese de ese concepto tradicional y que tal vez tú o tú o alguien de tu familia lo retomó pero ya no en un plano religioso sino en un plano de Estado y eso cambia completamente la estructura ¿no? la muerte ya no es una condición religiosa como el concepto que estoy tratando de desarrollar que es el momento mori infromano sino más bien es parte de un de colocar algo ¿no? con la idea así de evocar al pasado pero más bien de proyectar una festividad del presente ¿no? o sea es más como una condición nada reflexiva si no se cumple el procedimiento y una vez que se cumple pues me siento no cristiano me siento mexicano y ese es el éxito justamente de la concepción creo que del día de muertos es un punto institucional ¿no? Muchas gracias Erick muchas gracias por tu por tu respuesta ¿alguien desea hacer alguna pregunta? porque si no yo me sigo aprovecho que tengo aquí al maestro Erick comentabas que has sido jurado en varios concursos de ofrendas ¿cuáles son los elementos que se toman en cuenta para para este tipo de eventos y en términos supongo que deben cumplir con algunos principios con algunos protocolos pero en términos de lo que viene a ser el estudio iconográfico en el cual tú estás inmerso estos rasgos que se toman en cuenta para un concurso ¿los ves representados en las imágenes en todas las iconografías tanto del siglo XX como de XIX tal vez? ¿me podrías decir por favor? ok pregunta bien interesante y también bien compleja pues fíjate que realmente ya poco se perdura o sea se entiende como elementos ya no tanto de cristianismo sino de mexicanidad y que se asumen que se salta el periodo nuevo hispano y se llega a lo prehispánico entonces se está entendiendo que los valores que se asumen por ejemplo como cristianos como mesoamericanos estén presentes ¿no? que otra vez es parte de de un reflejo institucional de la post-revolución en donde México empieza en la época prehispánica y no necesariamente en 1821 ¿verdad? entonces por ejemplo es como un me acuerdo de los formularios que fui llenando un poco de cumple con elementos tradicionales como papel picado este flor de zempasóchil este frutas de temporada disposición este que explicativa entonces pues el papel picado no es propiamente prehispánico ¿no? entiendo que había sociedades pero el que nosotros usamos específicamente pues más bien es como chino ¿no? festividades más de oriente es algo que también tenemos pendientes en identificar en estas tradiciones no solo por la materialidad sino la disposición el sentido de ver que existan tradiciones africanas o orientales filipinas o chinas dentro de estos conceptos culturales que entendemos como México y en el caso específico del Día de Muertos entonces yo recuerdo por ejemplo que muchas maestras y maestros colegas tienen una su papel picado es de Catrina 10 ¿no? asumiendo que siempre estuvo eso como que siempre fue una concepción y que la Catrina solamente es mixtlantesíhuatl con sombrero ¿no? así literal porque además eso es prehispánico y todas estas condiciones que muchas veces nos gusta entonces yo creo que permanecen conceptos como por ejemplo el escalonamiento que pudimos ver en los túmulos ¿no? y que es a partir del siglo XX que se coloca el escalonamiento de nueve con la idea de los nueve pisos que se llegan al miclán pero que inicialmente como ustedes pudieron ver en la imagen del siglo XIX en el trabajo del periódico El Mundo se vendían hasta maquetitas pequeñas ¿no? altarcitos pequeños túmulos pequeños que se llevaban a casa con tres pisos con la idea justamente de 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 evocar a los pasados a los ancestros y a los santos que faltaran ¿no? de la fiesta de todos los santos entonces si hay elementos que se podrían como repito como esta festividad y este concepto de de las flores y el escalonamiento pero yo creo que ya la condición la condición religiosa está perdida ¿no? no estoy diciendo que esté bien o que esté mal sino más bien que el motor del día de muertos y el motor del túmulo y el motor de las ofrendas durante el siglo XIX y el siglo XX era un concepto religioso a partir de una noción filosófica romana del momento mori ¿no? si todos vamos a morir entonces recordar que vas a morir es ser humilde y recordar a los ancestros te hace todavía más consciente de que vas a morir por tanto te hace más humilde ¿no? y en esa en esa en ese rol o en ese concepto pues prácticamente se ha perdido de hecho puedes observar como te dan la explicación la sal representa la purificación el agua las velas la luz el cempasuchi el camino hay una narrativa repito que establece un contenido más laico porque es parte del Estado y que se aleja cada vez más de de un concepto religioso ¿no? o sea tal vez algunas familias tradicionales de verdad están colocando los pisos colocando al santo colocando la cruz colocando este las velas que sí están encaminadas a iluminar pero que tienen un sentido más de de hacer una reflexión ¿no? de acordarse y reflexionar y no tanto de cumplir con que ganes el primer lugar en el concurso ¿no? repito porque el camino discursivo de la muerte en México más allá de de que si le tenemos miedo ¿no? que yo creo que si le tenemos mucho miedo ¿no? está vinculado más bien a más allá del concepto religioso es de la mexicanidad no importa el contenido cristiano sino importa el sentido de sentirnos mexicanos ¿y qué es más mexicano? el este como radiación de las Catrinas que ahora están muy de modas pintarse de Catrina o de Catrina o que evoque a Frida y a Diego como parte también de estas construcciones de identidad muchísimas gracias Eric pues vamos a hacer un receso son las 8.27 regresamos a las 8.40 si te parece bien si claro retomar tu extraordinaria conferencia muchas gracias muchas gracias no se desconecten aquí vamos a seguir gracias gracias a ustedes bueno pues ya estamos de vuelta les recordamos que pueden formular sus preguntas a través del chat o bien esperar hasta el final del bloque para abrir sus micrófonos y formularle sus dudas al maestro Eric de viva voz y ahora ya vamos a continuar nada más esperamos que el maestro se se reintegre y hasta por acá vamos a continuar con esta interesante conferencia que nos está dando el maestro Eric Chiquito adelante Eric muchas muchas gracias este estoy viendo que me mandó un una este un texto Hugo respecto a alguien que mandó Carolina del curso entonces bueno lo voy a revisar más adelante le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo de de tomarle foto y enviármelo toda información siempre abona y le agradezco mucho a Carolina si está por ahí muchas muchas gracias bien voy a entonces a compartir pantalla nos quedamos entonces ahí ¿verdad? voy a apagar mi cámara recuerden ¿me escuchan todo bien? todo bien perfecto bueno con respecto al mundo prehispánico ¿qué es el el mundo o cómo se establece esta percepción? ya que parece ser que dentro de la narrativa que actualmente encontramos en en mucha de la del discurso de las ofrendas y del concepto de la muerte contemporánea parece ser contemporánea mexicana parece ser que es el el mundo prehispánico la génesis y si bien es cierto que que hay muchos elementos que nos pueden recordar a estas a estas tradiciones prehispánicas yo creo que muchas fueron incorporadas ya poco más tardíamente justamente con la idea de apropiarse de estas situaciones no estoy diciendo que en todos casos por supuesto que hay muchas tradiciones indígenas que nos hablan de un conocimiento que se mantuvo y que pervivió tras el proceso de evangelización y tras la homogenización que buscó hacer el estado mexicano del concepto ciudadano en el siglo 19 y en el siglo 20 en la primera mitad del siglo 20 entonces bueno esa es parte parte de la narrativa para ello será importante Mesoamérica como un concepto que surge en los en la década de los 40 verdad en México pues bueno busca definir un territorio en el cual sus sociedades con elementos culturales afines se desarrollaron prácticamente desde el 2500 antes de Cristo hasta el 1521 después de Cristo momento en el que para muchos especialistas cambia el giro de muchos asentamientos sobre todo en el centro sur del país de lo que actualmente es México y da pie bueno al proceso virreinal que finalizará en 1500 perdón 1821 en este desarrollo histórico pues prácticamente dentro del devenir veremos que las sociedades prehispánicas efectivamente no fueron ajenas al concepto de la muerte y a la búsqueda constante de tratar de reflexionarla y también de darle una una solución ¿no? a mí me parece interesante muy muy interesante como es que pues uno de los elementos más más reflexionados por nuestra especie está fuertemente vinculado justamente a la muerte ¿no? la muerte como un factor de de la duda de la duda que implica el concepto biológico y de la respuesta que implica el concepto cultural si bien no podríamos ver todo el devenir histórico del concepto de la muerte y las representaciones artísticas vamos a ver ciertos puntos pero nos daremos cuenta que en lo que nosotros actualmente entendemos como grupos mesoamericanos definitivamente la noción de muerte está muy bien desarrollada muy bien fundamentada y veremos en la medida de las reflexiones finales veremos si hay algo que perdura de manera así lineal del precepto prehispánico dentro de los ministerios propiamente ya mexicanos habíamos comentado un poco la temporalidad aquí podemos observar de manera muy general cuáles son las áreas que se han entendido como parte del desarrollo mesoamericano ¿no? de manera muy general se ha conceptualizado a Mesoamérica con seis subsáreas occidente centro del Golfo Oaxaca la región de este me permiten un minuto por favor un minuto por favor nada más gracias disculpen disculpen es que vinieron a tocar a la puerta unos niños entonces este bueno les comentaba un poco esta esta situación de cómo es que se ha dividido este territorio y cómo las diferentes sociedades que se asentaron durante prácticamente tres mil años en el territorio que comprende México y países de Centroamérica como Guatemala Belice Honduras El Salvador ¿verdad? pues bueno han tenido un impacto y un desarrollo particular es importante establecer que dentro de la perspectiva artística o dentro del concepto visual de las sociedades prehispánicas hay una marcada distinción entre una el concepto de la muerte biológica ¿verdad? como es la que podemos ver en la parte superior en este mascarón de oro localizado en Montalbán aunque no es propiamente zapoteco sino mixteco ¿verdad? y la muerte cultural o el concepto de la muerte viva como este detalle de esta escultura teotihuacana ¿verdad? es decir el concepto de la muerte biológica como parte de una concepción que todo todo humano tarde o temprano llegaremos a sufrir o a vivir ¿quién sabe? ¿verdad? pues regularmente se representa a partir de los ojos cerrados la boca abierta que son parte de estas reacciones que el cuerpo tiene de manera inmediata o casi inmediata tras la muerte y esto me parece interesante porque hay una noción y hay una concepción principalmente de observar la muerte algo que ya difícilmente nosotros vemos o que nosotros interactuamos de manera directa ¿verdad? pero que bueno les llevó y que permitió justamente constituir elementos de tradición mítica que vamos a observar más adelante y por supuesto esta representación descarnada este elemento que nos asocia al concepto de la muerte pero no solamente un concepto de la muerte a partir de dejar de dejar de estar en este plano sino en la posibilidad justamente de continuar un camino o un recorrido más allá del tiempo en el que se está y esto va a estar principalmente vinculado a partir de esta noción que constantemente seguramente hemos escuchado sobre la noción de los opuestos ¿no? una noción que desarrolló amplia y entendidamente el doctor Alfredo López Austin sobre la noción de los opuestos que se complementan estos elementos que en esencia subsisten en parte o gracias a que interactúan constantemente tal vez ahorita el concepto que se utiliza es la tolerancia por ejemplo cuando hay alguien que no es igual a mí se tolera ¿no? muchas veces y en el mundo prehispánico la condición no es tanto el tolerar sino es tú eres mi opuesto y al ser mi opuesto me permites a mí vivir ¿no? es decir te necesito no porque estamos iguales sino porque eres mi opuesto y esa condición de lo opuesto nos permite continuar ¿no? estas analogías de la noche y el día la mujer y el hombre la vida y la muerte la lluvia y el sol están constantemente inmersas en la dinámica en la dinámica prehispánica y repito interactúan como puestos que se necesitan porque de lo contrario no existiría el movimiento no existiría el concepto mismo de la vida aquí podemos observar por ejemplo el detalle de una de mis figuras cerámicas más pues que más me gustan que está ubicada en Oaxaca y en donde justamente observamos la destreza del alfarero ¿verdad? en un rostro humano hacer esta distinción de un rostro con carne que asume una vida terrenal y un rostro descarnado que asume una vida más allá de este plano es decir aunque es un concepto de vida y muerte en esencia o en conjunto lo que lo que está representando es una continuidad ¿no? la vida no acaba cuando la carne se acaba cuando la carne se erosiona y en el y en la parte principal en el lado izquierdo esta foja extraordinaria del Códice Borgia ¿no? que uno uno de los grandes documentos prehispánicos presentes en en la actualidad no está en México propiamente pero que nos habla justamente de esta condición de estos opuestos que se complementan ¿no? el dios de la muerte Mixtlantecutli de la espalda con el dios Ejecatl y si podemos observar dentro de los elementos que destacan en la plástica de el del mundo del personaje de la muerte podemos observar su cráneo descarnado sus costillas al igual que sus piernas de sus costillas si se dan cuenta o si podemos observar detalles sobresale un corazón ¿verdad? cual nos está hablando de a pesar de ser un ente descarnado y en lo podemos observar con estos puntitos rojos y amarillos es un ser vivo está vivo y esto es un concepto repito de la noción de la muerte como un elemento cultural dentro de la tradición prehispánica es indudable observar que efectivamente había conmemoraciones y fiestas que están fuertemente vinculadas a la tradición que se pueden asociar al calendario occidental ¿no? una de las grandes las dos fiestas que conmemoran ¿no? Mika Wiltontli la pequeña fiesta de los muertos o el Wey Mika Iwat la gran fiesta de los muertos estas fiestas que entre otros ejercicios por ejemplo tenía la virtud o la bonanza de que a los muertos les ofrendaba comida se les ofrendaba alimentos en ocasiones ropajes y también por supuesto flores es decir se hacían días previos en vísperas de la gran fiesta de los muertos se hacían o se llevaban a cabo la recolección de flores y estas flores eran las que adornaban justamente los templos entre las flores que podemos encontrar pues justamente destaca el cempasúchil ¿no? esta flor de 400 pétalos o número infinito de 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 frut de pétalos perdón y que bueno además tienen esta particularidad de tener una tonalidad vida ¿no? un tono naranja amarillento que se establece como una luz misma ¿no? aquí en estas en estas representaciones del códice Loth también un códice que por desgracia no está en México pero que también podemos observar la relación que tenía la muerte por ejemplo con la condición de los personajes de los individuos una vez que el niño había nacido uno de los elementos que podemos observar en la imagen izquierda derecha perdón uno de los elementos que destaca es que el cordón umbilical o una parte de este tenía que ser enterrado en el lugar donde había nacido como parte de la ofrenda que se le daba justamente al dios Mictlantecut porque de ahí venía el niño en muchos textos en muchos cantares mexicanos hace mención que la matriz es el Mictlán y el niño va a nacer o va a renacer bueno no renacer sino va a nacer de un lugar donde habitan los muertos por tanto ese vínculo con el espacio del inframundo con el espacio de los muertos se tiene que recordar principalmente a partir justamente de la colocación de su cordón umbilical en el centro de la casa o abajo del fogón de la casa en este momento por ejemplo podemos observar el culto que se hace por ejemplo del lado izquierdo a los templos de Mictlantecut que a mí me parece extraordinario la manera en que se resuelve iconográficamente el sentido del templo si se dan cuenta en la parte inferior en la parte del talud son pequeñas son parte de las costillas y la columna vertebral las vertebras estos círculos que observamos en la parte de atrás la parte inferior relaciona justamente los elementos que o del personaje es decir es un templo descarnado es un templo que se tiene que constantemente llevar a cabo un ejercicio de ritualidad un ejercicio vinculado al culto justamente al muerto al dios de los muertos y por supuesto al muerto esta condición si ustedes aquí podemos por ejemplo observar el personaje que nace el niño está completamente desnudo y este es un punto fundamental y una de las analogías más importantes que vamos a observar una vez que la persona haya muerto la persona se coloca en un túmulo funerario el cual este túmulo funerario tendrá como particularidad o como elemento característico que sostiene al individuo pero el individuo sin ningún tipo de elemento que lo porte tal vez alguna piedra que muchos autores han asumido que es el corazón del personaje ¿verdad? del personaje en cuestión pero se coloca desnudo en posición muchas veces fetal ya se ha enterrado o se incinera lo que nos habla que regresa de la misma forma que llegó sin nada y aquí hay toda una polémica por varios especialistas al establecer lo veremos más adelante en una de las citas al establecer o considerar que en el mundo prehispánico existe el concepto de la reencarnación a partir principalmente de la noción de el muerto como una semilla que es enterrada es decir que es puesta para la siembra y que de ella misma generará un fruto ¿no? es decir un ejercicio de renovación esto parece una constante en varias cosmovisiones o en varios puntos de la cosmovisión prehispánica ahorita veremos el caso por ejemplo de los mayas pero no es necesariamente que haya una reencarnación ¿verdad? parecería más bien y utilizaré las palabras de mi querido profesor Johansson Patrick Johansson de una de un reciclaje más o menos si el cuerpo que el cuerpo material funciona como abono para dar vida y el tonali ¿no? que viaja por el inframundo se incorpora al concepto mismo del mitlán ¿verdad? y esa esencia del mitlán es como toda una especie de masa gigantesca que está inmersa en cada uno de los seres vivos se impregna en el nuevo ser que va a nacer ¿no? tal vez los únicos que puedan tener esta posición vamos a ver adelante son los niños pero los adultos los niños perdonen en la esencia tal vez de poder reencarnar pero los adultos realmente se integran a un espacio mucho más grande ¿verdad? y de ese espacio mucho más grande surge el concepto de la vida en esa situación repito al ser una sociedad agraria el concepto por supuesto de morir y de ser un fruto me parece una analogía más que obvia y no exclusiva también del mundo mesoamericano mi querido también maestro el doctor Guilhem Olivier comenta la sorpresa que fue para él por ejemplo dentro de los conceptos mexicanos que nosotros conceptualizamos a la semilla de los frutos como huesos el hueso de la naranja el hueso del aguacate el hueso del durazno ¿no? y que ese hueso se entierra para dar vida y él supone o impiere que está fuertemente asociado a esta concepción prehispánica del hueso como semilla del hueso como el hueso humano como generador de vida generador de otros de otras bonanzas es común encontrar en el registro arqueológico ¿verdad? toda una serie de de personajes enterrados con con algunos elementos asociados como vasijas no voy a entrar tanto en detalle de estos entierros porque bueno aquí el maestro Ale pues está muy por encima de lo que yo pueda decir lo platicaba hace un momento de que soy malísimo yo con la cuestión de 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 los estudios de antropología física ¿verdad? pero que regularmente se ha interpretado esta 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 posición de cúbito dorsal que que conoce que se conoce en el término técnico pero que también en el largot popular conocemos como este de como fetal ¿verdad? la condición en la cual se fue se fueron colocando los personajes y que remonta a la idea de regresar de la misma manera en que se que se llegó a ese mismo punto y en este sentido podemos también precisar la importancia por ejemplo que tuvo para diferentes grupos prehispánicos el concepto de la muerte a tal grado que pensaron y construyeron espacios específicos para el descanso de o la colocación de los restos mortales de los difuntos y de los ancestros pongo tres ejemplos ¿no? el caso de las tumbas de las tumbas de Montalbán o las tumbas zapotecas que sin duda son un clarísimo ejemplo de una arquitectura funeraria bien desarrollada en donde los los antiguos arquitectos o la antigua población tiene una necesidad de de darle materialidad y contenido a un espacio ritual que se puede visitar y que bueno las tumbas zapotecas son un claro ejemplo de ello las tumbas de tiro por ejemplo en este en la región de occidente que también gracias a ella bueno pues hemos podido documentar gran parte de las actividades cotidianas de esta zona tan poco estudiada pero que sin duda es tan compleja y tan diversa ¿verdad? que bueno lamentablemente también por la facilidad que implicaba estas tumbas pues bueno muchas de estas han sido saqueadas y que nos habla de una arquitectura de tierra ¿no? no se está construyendo como tal sino se está excavando el espacio y por último bueno el caso de la reña roja o el mismo Ginit Chajau Pakal es decir estructuras de gran tamaño para colocar justamente los restos en este caso de las y los dirigentes de tradición vuelvo a lo mismo la importancia de dedicarle tiempo y recurso a una construcción funeraria nos está hablando de la importancia que las sociedades en este caso prehispánicas y zapotecas para ser más específico tenían para la para los ancestros y para el culto mismo esta es una de las tumbas más espectaculares que que se han registrado está en el valle de Etla la famosa tumba de Xuchiquitongo en Oaxaca y en donde como podemos observar en la parte superior en la tanta el entramado mismo del acceso la idea del gran espacio donde se le colocan los muertos el ancestro y en donde además se le coloca con una lápida que es la que podemos aquí refuerza la idea de llevar a cabo un culto a los ancestros ¿verdad? el ancestro lo podemos ver zoom lo podemos ver en esta posición muy posiblemente un fardo funerario como como el que vemos aquí como el que podemos ver aquí un fardo funerario en este momento está siendo justamente visitado un sitio místico que muy probablemente nos evoque a la tumba misma por este personaje que lleva como nombre Cincomono ¿verdad? el cual está llevando una ofrenda con un ave un punzón de de maguey muy posiblemente un autosacrificio la parte superior de este ancestro divinizado una divinidad que muchos autores han reconocido que han identificado con una especie de Shukot una serpiente de fuego otros más bien hacia Cosijo una entidad de lluvia pero lo cierto es que el ancestro está dentro de un espacio que oscila más bien en un espacio divino es decir la condición o su condición misma como personaje principal como como origen de la como el origen de la dinastía o de esta genealogía que observamos pues bueno lo coloca en un punto de cierta divinidad repito aquí podemos observar al personaje que ofrenda para poder llevarlo a su ancestro divinizado que aún no deja de tener esta carga propiamente de entidad guiadora podemos observar por ejemplo en estas mismas tumbas en esta misma tumba de su chilquitongo como hay todo un aparato visual que nos está hablando sobre los ejercicios funerarios que se llevaban a cabo en la región de Oaxaca hacia el epiclásico o el clásico tardío estamos hablando del 650 al 900 después de Cristo en donde también podemos observar a los ancestros divinizados colocados sobre un fardo ¿verdad? un fardo funerario con máscaras de divinidad muy posible asociados a divinidades repito se ha propuesto que sean una entidades acuáticas y otros asociados a entidades más bien de de fuego ¿verdad? pero justamente al centro de ellos se coloca un nicho que podemos ver en esta parte ¿vieron? los fardos a esta altura por desgracia la pintura se ha ido se ha ido perdiendo pero gracias a los trabajos de Arthur Miller en los setentas pues bueno tenemos el registro gráfico de estas pinturas aunque ya también cuando llegó ya muy maltrechas y que nos habla justamente de la locación de las ofrendas ¿verdad? en estos recintos las tumbas en Oaxaca eran constantemente reabiertas no no se cerraban de manera permanente sino constantemente sabrían tanto para la colocación de un nuevo integrante de la familia como según algunos autores como el doctor Javier Urcid para establecer un vínculo o tratos con los ancestros para poderlos para que se puedan ayudar para que los puedan justamente socorrer en algunas condiciones esta realidad funeraria que observamos en la tradición oaxaqueña del clásico tardío en estas grandes ¿verdad? manifestaciones humanas de movilidad algunos establecidos como caminatas funerarias donde vemos a personajes con sonajas ¿me vieron? están tocando y alelo a esto digamos que esta pintura esté colocada de un lado para ello habría otro discurso donde también van cantando de hecho aquí podemos observar voy a dar un poquito de su vamos a observar una de las sacerdotisas lo sabemos gracias que porta y al falde lleva en la mano una una bolsa de ¿verdad? y de su boca está emanando una palabra florida un cantante podemos verlo también como de la boca emana una una vírgula florida música y el canto están fuertemente asociados a las prácticas funerarias oaxaqueñas se cantan que se canta es una muy buena pregunta no sabemos muy bien qué es lo que referían pero este pero sí definitivamente nos están manifestando una condición de la sonoridad ¿no? en un espacio funerario y esto a mí me parece muy muy pertinente y muy vigente todavía la musicalidad dentro de los espacios funerarios por encima por ejemplo de una solemnidad que podemos observar en ritos funerarios como podría ser no sé tal vez obviamente con una distancia muy muy bien marcada los ritos funerarios que implicó por ejemplo la reina Isabel ¿no? que hay una solemnidad entendida muchas veces por la ausencia de ruido como parte del respeto y como parte de las esequias en la tradición oaxaqueña la música y la sonoridad son partes fundamentales de los ejercicios tanto del concepto tanto del concepto del funerario como del culto a los ancestros que subyacen justamente en las tumbas en este sentido podemos recordar esta bonita frase de un de un ahora polémico autor que es Octavio Paz que está vinculado justamente al concepto de la muerte dime cómo mueres y te diré quién es el sentido recordemos y no quisiera profundizar tanto en este caso porque yo creo que es algo que no sé si ya vieron pero que nos habla de la importancia de la muerte y de los procesos de la muerte que se necesita construir escenarios como pudimos observar en el en el purgatorio de los cristianos verdad y del infierno también y del cielo mismo generar espacios míticos espacios metafísicos que nos puedan llevar justamente a entender qué hay después de la vida que yo creo que eso es la certeza o más bien es la duda que nos tiene azorados a todos y que pues prácticamente da pie según varios investigadores da pie a que muchas religiones sigan latentes sigan vigentes la pregunta de qué pasa después de la vida o si es la vida algo más allá que solamente este breve tiempo que pasamos en este espacio recordemos esta construcción esta idea necesaria de los nueve niveles los nueve espacios que se ha inferido está asociado a la noción de los nueve meses de gestación los nueve pisos asociados a los nueve meses de gestación y a su vez también a el concepto de retornar al espacio para poderse incluir en un en un concepto mucho más grande del Mictlán que después se contribuye a que se siga creando en que se siga creando la vida creo que ya no falta falta no sé si sea necesario como mencionar un poco los diferentes niveles ¿no? en donde las los muertos o el tonal y específicamente llegaba para este poder ya ver de frente al dios Mictlantecutli y poder ingresar totalmente al Mictlán ¿no? y los espacios que están en la parte superior en el supramundo en donde dependiendo justamente de la muerte pues bueno se podía llegar a cierto espacio repito el Mictlán asociado a las personas que pues regularmente morían de causas naturales ¿no? que era el recorrido que tenían que hacer y el espacio del supramundo sí dependiendo de muertes específicas ¿no? la llegada al espacio superior entendido la del sol vinculada o asociada a los guerreros muertos en batalla y también a las mujeres muertas en su primer parto ¿verdad? permitía o les daba un cierto aliento de saber que iban a acompañar al sol los guerreros desde que amanecía hasta que llegaba al cenit y las mujeres muertas en parto aventándoles convertidas ya en cihuateteos a veces con cargas positivas como esta extraordinaria escultura de verdad que si tienen oportunidad de visitar o si han visitado pueden verla ahí en el Museo Nacional y también en el Museo de Antropología de Jalapa estas esculturas hechas en barro que tienen una delicadeza un realismo y una proporción que a mí me parecen extraordinarias y quedan justamente estas entidades que aventaban objetos al sol justamente para que descendiera para que muriera y pudiese hacer recorrido hacia el Mixtlan ahorita vamos a ver una escena de esa de ese tipo de representaciones ¿verdad? pero bueno digamos que en un plan amable bueno las Iguatepeo tenían esta condición aunque también había otras como estas Citzimes que es la que vemos de Rostros Descarnados que para muchos autores es el antecedente también de la de la famosa Llorona y que tienen como principal objetivo buscar a castigar y y colocarse en espacios regularmente de noche para devorar a víctimas ¿no? por eso tiene garras en lugar de manos este su boca descarnado el rostro descarnado pero que bueno que al final de cuentas están asociadas y que y que en conjunto eh buscaban apedrar flechar al sol para que justamente recordemos que hay también una condición por ejemplo de una idea de reliquia muchas de estas mujeres según las fuentes eran constantemente acosadas tras su muerte para robarles algunas partes de sus cuerpos ya que consideraban eran tenían algún tipo de poder místico ¿verdad? repito muy a la usanza de las reliquias que entendemos en el mundo occidental que sea de un parte religioso o de una parte civil y que bueno manifiesta la importancia del concepto repito de la muerte y de la en el caso de los infantes que tal vez estos son los últimos de los que podrían regresar de manera íntegra a diferencia de los otros que muchas veces han asumido como la reencarnación es los infantes muertos antes de los tres años o también antes del destete antes de que tuviesen esta esta condición de poder comer alimentos sólidos que iban a un lugar específico al llamado Chichicahuitl este árbol nodriza que sus frutos en forma de mamas alimentaban a estos niños que esperaban regresar justamente al mundo de los vivos y que a diferencia de todo las esequias que pudimos o que se pueden observar para los adultos los niños regularmente no llevaban a cabo un proceso ritual a un funerario tan complejo por la misma idea de que iban a regresar entonces se depositaban con la idea de que llegaran pronto a su lugar de descanso para que la vida les permitiera regresar nuevamente o en este caso el señor el señor de los muertos las personas muertas por por relacionadas por ejemplo al agua ahogamiento hidropecia hasta por el piquete de una serpiente también se vinculaban principalmente al espacio del Tlaloc en el lugar o al recinto de Tlaloc verdad y que bueno en muchas ocasiones terminaban por ser ayudantes de la divinidad para propiciar los periodos de lluvia o las las estaciones justamente también también de secas no es es muy interesante ver cómo esta idea por ejemplo de los espacios destinados a muertos en ciertas circunstancias pues nos habla repito de esta de esta impronta de la muerte o de la idea de la muerte como parte de un proceso parte del inicio perdón de otra vida de un proceso de vida ajeno al que se está teniendo al que se está teniendo la tierra por supuesto que podemos observar dentro de la plástica prehispánica diferentes matices o diferentes percepciones de la muerte sin embargo una de las constantes que vamos a observar dentro del pensamiento prehispánico entendiendo a la muerte es justamente la noción de ser un ente vivo pero descarnado con la ausencia de carne ¿por qué? porque recordemos que el elemento mismo de la mortandad biológica se establecía como les había comentado a partir de los ojos cerrados y la boca abierta y en este caso específico la idea de que la muerte esté viva ¿no? lo establece principalmente su condición justamente de descarnamiento y el ojo abierto aquí podemos ver por ejemplo el códice de Madrid al dios de que es el dios Shivalva ¿no? que es un concepto muy parecido al señor de los muertos a Mictlán y que al igual que dentro de la plástica que vimos al principio con el códice borgia la constante es establecer los exponer los huesos ¿no? las costillas las vértebras en el caso del Mictlantecutli del Zapotal que es una de las obras pero joya yo creo que del arte prehispánico de todo el desarrollo mesoamericano podemos observar justamente a este personaje con un extraordinario tocado que lo hace asumir como señor de los muertos ¿verdad? y el cual igual presenta sus costillas su rostro y los brazos descarnados y bueno una figura muy conocida localizada en los noventas en la casa de las águilas y del cual hay un texto extraordinario de Leonardo López Luján referente justamente a este Mictlantecutli donde justamente podemos observar la condición del descarnamiento las costillas las vértebras que se reflejan y que unen de cierta manera este concepto que vemos aquí el rostro descarnado el gran dilema de que si es un corazón o es un hígado que a la fecha se ha estipulado gracias a los trabajos de Alfredo López Austin que se trata más bien de un de un hígado que representa justamente a la región de los muertos el hígado asociado a la pestilencia al mal olor a las condiciones más bien asociadas a los arranques a las condiciones viscerales y que dentro del pensamiento prehispánico el Mictlán o el espacio que habitan los muertos es un espacio fétido oscuro húmedo y que refuerza la condición del hígado la importancia de la actividad constructiva no solamente va a estar inmersa por ejemplo en la región de Oaxaca observamos tal vez el único ejemplo bien documentado de un basamento que tiene una finalidad también funeraria que es el caso del templo de las inscripciones en Palenque que en su interior resguardaba celosamente los restos mortales de de Ginich Ajao Pakal o mejor conocido como Pakal Segundo es impresionante percibir el tiempo que seguramente proyectó por ejemplo el hecho de que se construyera un espacio arquitectónico para el para el descanso eterno de una persona y esto repito nos habla de varias cosas si de un culto por supuesto a los muertos pero también nos está hablando de una percepción de control y de poder ¿no? pero bueno más allá de eso la premisa del muerto y del concepto observar en el extraordinario trabajo de relieve que tiene el personaje como lápida funeraria que es justamente su concepción de Pakal como un hueso semilla divino aquí podemos observar los tres espacios o los tres niveles que establece Pakal la serpiente que lo devora Shak Bak Wah Pakal mismo que es un hueso semilla que está siendo devorado ¿verdad? que está haciendo que es ha muerto y que es devorado pero que al ser el gran noble de Palenque brota de él un árbol cósmico que bueno hay un par de interpretaciones referente a este elemento fitomorfo algunos lo consideran que es una ceiba otros consideran que es una planta de maíz pero bueno no vamos a entrar tanto en detalle en esta condición más bien establecer que se trata de un espacio que en esencia está buscando ser parte de estas construcciones centrales recordemos la idea de la disposición del cosmos prehispánico de que está sostenido por cinco árboles y el central es el importante justamente donde brota ¿no? del centro del cuerpo de Pakal es donde brota este árbol cósmico y rematado por el espacio del supramundo esta ave de jade es una mezcla entre un papagayo y un quetzal un elemento también asociado a la nobleza es decir hay una idea de muerte fecundidad y por tanto bueno muerte entendido en la mandíbula y en la serpiente que devora el pudeca Pakal ¿verdad? vida a partir del árbol y continuidad entendiendo que el ave de jade ha ajustado justamente a la nobleza de Palenque una condicionante una constante de vida aquí podemos observar por ejemplo uno de los una de las fojas que constituye y que conforma el códice borbónico este códice de tradición náhuatl muy probablemente mexica que bueno hay toda una serie de discusión por saber si es de origen netamente prehispánico o si es colonial pero en caso de que sea colonial sería un colonial muy muy temprano tal vez de los primeros 20 años de la conquista pero que todavía conserva independientemente de que sea o no sea colonial todavía conservaría muchos de los preceptos del mundo prehispánico y en este caso referente a la concepción de la muerte ¿qué podemos observar en esta en esta foja en esencia en el marco que la rodea una corriente de agua nos recuerda al chico nahuapa ¿no? al lugar de las nueve corrientes ese espacio último en el cual Xolot siendo hermano gemelo de Salco ha evidenciado y duda a este individuo a este fardo funerario ¿ya vieron? el río de nueve corrientes y nahu y japan río nueve corrientes o nueve ríos podemos precisar justamente cómo es que este espacio o esta actividad se lleva a cabo en un espacio más bien oscuro en el cielo no oscuro los ojos el weizitlal y la gran estrella la gran estrella ¿vale? estamos entonces entendiendo es un espacio acuático ¿verdad? cual está uno de los protagonistas Xolot aquí lo podemos reconstruir de cánido una vírgula con forma de flor y un cuchillo asociado muchos autores con el sacrificio y también dentro de dentro de toda esta parte de estos objetos que se colocan como ofrendas pues bueno podemos observar un cajete con una ofrenda de venado ¿verdad? una una bolsa de la cual se podría contener copal pero que en este caso es un chiquipili con una una serpiente sacrificada que es la que vemos aquí al centro un zapayoli con dos grandes puntas de maguey sangradas lo que nos habla de un ejercicio de autosacrificio del cual brota justamente una una flor y un ojo al centro lo que nos está hablando que es una ofrenda nocturna en la parte inferior podemos usar un pebetero un 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 pebetero o un ahí se me hubiera otro termo un brasero ¿verdad? en el cual se coloca una serie de de flechas nos asocia a la que comentábamos que hacían la cibuate teotra para que descendiera y nos damos cuenta justamente en la boca de este fado una máscara de xolot justamente una flecha flechada ¿vale? y si observamos el sol que decora la parte central para este fado funerario nos habla de nativo está flechado es un fado funerario es y que al vincularlo con Tlaltecutli este personaje con las hojas abiertas lo está devorando es decir el sol inicia tras ser devorado por Tlaltecutli inicia su camino el sol recorre el camino del Mitlán para poder volver a surgir al día siguiente y uno de sus acompañantes fundamentales en esta travesía es justamente la entidad Cholo vamos a observar en la pata la pata derecha lleva un cuchillo que nos remite a la muerte y que en el concepto que observamos de frente la flor y el cuchillo la muerte y la vida es importante cerrar que estos dos elementos o este elemento enredado nos habla de dos palos o dos bastones muy muy frecuente en la iconografía prehispánica para mencionar o para aludir a la gente o a las personas que caminan los mercaderes por ejemplo en el Tomalat de los poxtecas es decir de los comerciantes observamos que la entidad principal presente en el códice si bien es una entidad vinculada al dios de la turquesa también porta justamente un bastón que nos habla que es un comerciante que se está moviendo que es una persona que constantemente se está moviendo en este caso la ofrenda que se coloca a la divinidad Donatiu nos habla justamente y a Charlotte nos habla de que son personas que están constantemente moviéndose y a donde se está moviendo al espacio del mixtla bien hay toda una hay toda una condición aquí particular de estos espacios de los niveles de las pruebas que se tienen que ir cursando para que a medida de que se va descendiendo el cuerpo o el lente se vaya purificando y una vez purificando pueda lograr ese espacio tal vez el sol sea el único como les comento que tiene la posibilidad de retornar cierto pero es en esa misma concepción la idea de que se tiene que regresar o evocar a esta condición o a este pasado a estos parajes que pasa el sol que tienen que ser replicados en este sentido y para cerrar me gustaría citar una frase que se encuentra en el códice florentino en el capítulo 29 del libro 10 en el cual dice pues así decían cuando morimos no es verdad que morimos pues todavía vivimos pues resucitamos existimos nos despertamos es importante comentar de esta cita verdad que bueno el concepto de resucitar repito es algo que más bien está inmerso en la condición occidental y que según como otros frailes trataron de acoplar en términos más europeos para que se busque evitar nociones del pasado prehispánico verdad y que tengan un significado o una condición que tengan una vigencia en este sentido podríamos entonces resumir que el concepto de la muerte dentro de la percepción prehispánica si está fuertemente vinculado a toda la clase social que habitaron durante determinado tiempo y no sólo eso sino también que permitió construir imaginarios cosmovisiones espacios de los cuales justamente no se podían llegar si no es que era gracias a la muerte es decir como toda sociedad los grupos mesoamericanos vieron en la muerte la posibilidad de continuar viviendo de ser perpetuos puede ser no a la instancia occidental del perpetuo como individuo o el concepto de individuo perpetuo sino como una perpetuidad constante como parte de una integración a un espacio a un contenido determinado que da que permite justamente que la vida persista y que la muerte resista en los embates justamente de la vida muchísimas muchísimas gracias eric muchísimas gracias a ti por esta estupenda conferencia que nos has dado siempre un placer un gusto escucharte estar en este tipo de sesiones te agradezco muchísimo y quiero abrir el espacio para preguntas que tengan los alumnos los asistentes a esta sesión alguna duda algo que no les haya quedado claro o que quisieran ahondar sí muy buenas noches eric muchas gracias por esta magnífica exposición la información que diste estuvo genial estuvo muy interesante muchas gracias y pues bueno más que nada quiero hay una cuestión que yo he escuchado he tenido bastantes problemas con el internet entonces me disculpo si fue algo que a lo mejor ya comentaste y no no pude captar hay una historia que yo he escuchado por ahí sobre el día de muertos donde la gente realmente lo que esperaba ver era un colibrí cuando la gente moría según prehispánicamente el viaje sobre el mi clan duraba de cuatro a cinco años tres a cuatro años y realmente lo que la gente esperaba no era el alma de la de tu ser querido lo que fuera sino era más bien el avistamiento de un colibrí que era el mensajero que venía a avisar el alma de la persona iba bien en este viaje hacia el mi clan hay algún dato duro alguna prueba de esto o es una de esas tantas historias que cuenta la gente que no tiene ninguna base o sustento mira del colibrí como tal no yo no he encontrado un dato en las fuentes históricas si pasa algo por ejemplo con las mariposas pero es más bien con los guerreros que mueren en el campo de batalla y como no pueden volver a casa se convierten en mariposas y esas mariposas les dan como ese consuelo o llegan y hablan de esta condición con los familiares al hacerse presentes la gente sabe que que han muerto en campo de batalla y que bueno pues ya su siguiente paso es trascender lo del colibrí también lo he escuchado últimamente al menos de unos tres o cuatro años para acá de mi parte al menos y repito no tengo el conocimiento total yo no he contado alguna referencia que hable específicamente de que esperaban que el colibrí regresara y con eso se se convertía digamos que ellos estaban tranquilos de que de que su familiar estaba en el buen tránsito hacia el mi clan yo creo lo que pasa es que el colibrí tiene una connotación al menos para el posclásico tardío y en la cuenca de México tiene una condición con una entidad que es huichilopostli es una entidad guerrera y yo nos podría afirmarte si estos este animal o esta ave tendría como la vigencia para estar presente con todas las personas tomando en cuenta que es un concepto más sagrado no es decir es una divinidad no sé igual que pueda yo buscar información más actualizada pero si me parece que tal vez repito con mucho temor a equivocarme tal vez a una condición no tan antigua poquito más reciente pero repito eso parte más de mi desconocimiento porque hasta el momento yo no he registrado algo que me hable sobre un colibrí que regresa no que viaja al inframundo y regresa porque además no es un animal que se asocie al inframundo por ejemplo no en ese caso están las mismas hormigas este los jaguares los cien pies el alacrán es decir hay otros animales que si tienen este contacto con el inframundo y que podrían ser mensajeros pero no necesariamente el colibrí no 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 estaría como en ese en ese sentido tal vez hasta el mismo tecolote por ejemplo ¿no? pero el tecolote entendido como un como un ave de de funesta de mal presaje vientos muchas gracias eric muchas muchas gracias a ti alejandro eric si bueno no sé si alguien más tenga alguna alguna duda alguna pregunta vimos con todas estas imágenes con todo lo que viene a ser la tanto objetos elaborados en cerámica escultura en piedra representaciones de pintura mural representaciones en códices que nos has mostrado toda esta importancia que tuvieron los los ancestros los muertos para las sociedades mesoamericanas podrías ahondar un poquito más en términos de cómo consideras tú que se veía a los muertos en el sentido de cuando se está construyendo un espacio específicamente para un ancestro o que se está enterrando a los muertos cercanos a las viviendas o en espacios muy específicos dentro de tu manera de pensar cómo concibes que se veía a los muertos que seguían existiendo que iban a regresar ya nos diste una una visión muy clara de lo que es el pensamiento mesoamericano pero me gustaría escucharte a ti tú cómo lo concibes por favor creo que hay una concepción ahí gracias Ale por la pregunta bueno en esencia es una por ejemplo en Oaxaca es una percepción más del linaje la concepción de la fundación yo soy a partir de lo que de los que fueron yo no soy por mí mismo sino soy a partir de lo que hay detrás de mí y al estar consciente de lo que hay detrás de mí me permite a mí legitimar el poder que soy no llegué de la nada y que eso podemos verlo replanteado en muchos sobre todo en la nobleza de casi toda la humanidad que buscan en el pasado establecer la justificación de su poder no y eso bueno es como un discurso muy reiterativo lo podemos ver con los mismos egipcios con los mismos judíos es decir yo soy Isaac hijo de Abraham tal 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 toda la genealogía se echan no porque quieran hablar de su familia sino porque eso les permite estar en el lugar en el que están legitimar su espacio y y en el caso por ejemplo de lo que tú comentabas de estos contextos que están más en casa que no tienen esta construcción tan desarrollada una arquitectura funeraria tan tan este tan dedicada como una tumba en Oaxaca o una tumba en la región maya yo creo que nos habla mucho del concepto del arraigo el concepto del vínculo la persona y este es un dato que se me olvidó comentar la persona se entierra en el mismo espacio donde se coloca el ombligo y esto nos habla de una concepción de arraigo de un vínculo con el espacio de una fortaleza con el lugar en el que se habita porque lo fortaleces te vinculas a él ya no es fácil moverte y siguiendo un poco el origen de la propiedad de Hegel y todo eso sería una manera tal vez si lo vemos de esta manera y repito con sus muchos bemoles y con muchos puntos ¿verdad? un concepto de apropiación otra vez este espacio es mío porque mis ancestros están acá y es mucho por ejemplo de lo que observamos en muchos grupos indígenas actuales este espacio es mío no porque yo quise de manera azarosa quedarme en este lugar sino porque aquí vieron mis padres y los padres de mis padres y los padres de sus padres es un concepto de arraigo de apropiación pero no una apropiación y no quiero que me malentiendan una apropiación capitalista ¿no? de que yo en mi tierra tiene un precio y eso soy yo ¿no? sino más bien como de yo pertenezco aquí ¿no? pertenezco porque antes estuvieron y porque van a estar después de mí entonces yo tengo que estar aquí para solventar a la gente que viene y recuerdo mucho por ejemplo ya no es tan común porque entiendo que la dinámica de la humanidad a partir del siglo XX es el moverse no estoy diciendo no estoy diciendo con las migraciones las migraciones son punto y aparte sino la movilidad para poder regresar al mismo punto estoy pensando por ejemplo en el caso del turismo ¿verdad? la gente se mueve viajamos conocemos y regresamos al mismo lugar pero antes de eso casi todas las sociedades no se movían no tenían esa facilidad de poderse mover por tanto el espacio que se habita se vuelve un espacio fundamental para protegerlo ¿no? y para tenerlo para aprenderlo con H para hacerlo suyo les voy a comentar cuando hice una excavación en una casona aquí en Puebla en uno de los muros creo que les había comentado encontrar un cabello con un periódico enredado con cabello y así entonces la restauradora estaba aterrada porque pensó que era brujería y yo me quedé no es que no hay ningún indicio para saber que sea brujería entonces estuve revisando y todavía hasta principios del siglo XX se tenía se tenía la idea ¿no? que que el alma regresaba o solo podía descansar una vez que en el caso de las mujeres por ejemplo recogieran todo el cabello que había se había caído durante su estancia y en el caso de los hombres en todos los pasos que recorrieron durante su vida entonces la idea por ejemplo lo que nos está marcando es el arraigo al espacio tratarse de mover lo menos posible ¿no? porque al momento de moverte pierdes ese espacio que por generaciones se fue construyendo ¿no? obviamente para nosotros resulta hasta impensable porque simplemente uno quiere ir a no sé voy a a Xochimilco y ya me estoy desplazando de mi zona totalmente ¿no? y podemos tomar hasta distancias súper largas ¿verdad? y no necesariamente estamos pensando en Xin tengo que contar los pasos que voy a dar si no no voy a descansar ¿no? es decir creo que este concepto regresando al periodo prehispánico de colocar el cordón umbilical y al muerto en el mismo espacio está vinculado al concepto del arraigo ¿no? al lugar de pertenencia no tanto como el concepto del linaje de las élites sino al decir esto me pertenece porque mis ancestros están aquí yo voy a ser parte de los ancestros de alguien más ¿no? y por tanto esto esto es mío entonces eso eso yo lo pensaría de esa manera ¿no? muchas gracias Erick muchas gracias un favor ¿puedes dejar de compartir tu pantalla por favor? claro ¿alguna otra pregunta? gracias Erick ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra duda? algunas palabras con las que quieras cerrar tu extraordinaria conferencia Erick muchas gracias pues mira simplemente yo creo que es importante que en estas estas festividades o estas conmemoraciones que regularmente hacemos tengamos siempre en cuenta cómo es que van surgiendo la constante de las sociedades y de los hechos que parten de la sociedad es el constante cambio ¿no? y es en el cambio donde las condiciones perduran cuando algo no se mueve está condenado a desaparecer en este caso si bien nos podemos asustar de que los niños hablen o referencien de coco como parte de los elementos de tradición pues más bien debemos entender que es parte de los procesos sociales así como muchas cosas fueron desapareciendo ¿verdad? y muchas cosas fueron perdurando pues prácticamente todos los ejercicios culturales que hagamos están sujetos a ello a las necesidades que nosotros tengamos será importante y es parte de nuestra tarea como promotores culturales y como promotores también del turismo y registrando y sabiendo cómo es que se están llevando a cabo estos estos canos entonces yo los exhortaría a todos ustedes compañeros ¿verdad? a que no solo hagamos estos recorridos sino también vayamos documentando vayamos escribiendo vayamos viendo qué es lo que perdura y qué es lo que se desvanece porque es a partir de eso que podemos tener una mayor claridad de el punto cultural o el punto histórico en el que estamos esa sería con eso cerraría mi querido mi querido Al muchísimas gracias Eric excelentes palabras te agradezco a nombre de de Hugo Huerta del arqueólogo Huerta te agradezco tu presencia en esta noche esta extraordinaria conferencia que nos has dado acerca de la iconografía de la muerte agradezco a todas y a todos quienes han estado presentes en esta en esta sesión les invitamos también para la sesión del día de mañana en donde veremos la muerte en el formativo en la cuenca de México con un servidor y pues no me queda más que agradecer infinitamente al maestro Eric Chiquito por esta conferencia agradecerles nuevamente a todos y a todas ustedes Eric muchas gracias gracias a ti Ale y oye suena bastante interesante tu plática gracias estás invitado muchas gracias perfecto mañana nos vemos entonces y pues a todas y a todos que tengan muy buenas noches pásenla muy bien y descansen cuídense mucho